Yo creo que no los escucho muy bien. ¡Levanten la mano la gente del rock latinoamericano! Nosotros somos Don Peto. Desde Bogotá, Colombia, aunque llevamos 15 años. Es nuestra primera vez en Arequipa. Estamos muy felices de estar en un país que desde el principio nos ha tratado de la mejor manera. Siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Voy a hacerles una pregunta así, informal. ¿Reconocen la camiseta? ¡Sí! ¡No los oigo! ¡Reconocen esta camiseta! ¡Muchas ropas! Muchachos, muchas gracias a todos los que hicieron parte de este evento. Un aplauso para todas las bandas de esta noche. Esta canción va a dedicar para todos ustedes y ser así. Vamos perdiendo el confort. Esta noche no importará el amor. Bailemos en la oscuridad, ignorando que mañana será igual. La mente de la escuela, nada nos cambiará. Nada nos cambiará. Y vuelve a mí, donde solo la noche será. La noche será la noche. 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 ¡Bien, Bogotá! La noche será la noche. La noche será la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!